Ok chicas, esto es el resultado de como 20 libras menos en mi cuerpo Voy a subir ahorita el video de que subí al principio que parecía una embarazada de 6 meses Bueno ya tuve el bebé, no se crea, no ya perdí como unas 20 libras más o menos Y estos son resultados, ya nomás me queda como este pedacito aquí Pero ya no es tanto, si ven, ya aquí se mira plano, ya nomás es como este pedacito Que no me molesta tanto, pero, pero si, ya ahí está, así quedé Como pueden ver soy de chichis grandes, por eso odio estar gorda, no puedo estar gorda Porque imagínense, chichis grandes, gorda, puedo parecer un barrilito, bien completa Eso no me gusta estar gorda, por lo mismo de mis pechos Y esto de la mano, no pude encontrar ni una solución como para que se vaya esto, esta flacidez que está aquí Nomás no, no oye nada y esto no me gusta porque se mira bien grande Pero bueno, con que se me vaya mi panza ya eso es suficiente para mí, no me molesta tanto lo de la mano Ya nomás con que se vaya todo esto, ya Me faltan unas 7 libras más y yo creo que ya se me va de esto Y nada nomás, siguiendo una dieta normal, no pan o tortilla, como tortilla, si como Pero de vez en cuando, no todo el tiempo, para que voy a mentir Y los jugos verdes, ensalada, sorry que me oigo como agitada, es que me andaba regalando para correr, para irme Les dije, ya les hago el video, eh, acá, acá Entonces les hago el video para mostrarles como quede después, pero todavía me falta bajar otras 7 libras Pero ese es el proceso y así voy Ahorita me ando fermándome la garganta Y pues a ver que sigue, ok Pero ese es el resultado chicas, hasta ahorita De dos meses, porque empecé el mes pasado a este mes como unas 20 libras Más o menos, voy a sacar cuentas, no me recuerdo muy bien Pero sí estaba demasiado, ya, ya iba casi a las 200 Y ahorita estoy, no me empecé hoy, pero ya bajé hasta las 70 Como 170 y algo Por eso digo que más o menos como unas 20 libras o poquito más, no sé, menos, no sé Pero más o menos, ya no me falta esa pancita, ya como unas 7 libras menos y ya, todo bien Ok, nada más, jugos verdes, ensaladas, no pan, no tortilla, de vez en cuando, pero casi no Y comiendo saludable, eso es todo lo que hago, ok Y sí lo estoy bajando, ojalá les ayude chicas, ok, bye